en primer lugar es bueno para cortar caña tío como la ven? es el calor yo pensé que iba a ser la de mi abuelito cuando estaba vivo cuando sembraba agarraba una gran vara y quitaba la camisa y la ponía en lo alto se dieran cuenta que había hombres trabajando si? eso cachilolo déjame hacerle un poquito cachilolo ya tengo curiosidad cuando te cansas ahí me avisas ya se canto porque sepa que yo llevo un extinguidor una gran zanahoria yo compro una de mis zanahorias de recuerdo pero grandota nos vemos que todo le salga bien en el chanza va a ver ahí ah pesa te voy a quitar las manos ok sería así así va que chida? si no me deja trabajar la zanahoria esperate si no me la van a quitar mira yo pensé que era de usted yo también pensé lo mismo ¿cuánto ganan día? aquí 75 ¿cuánto? apenas se siente la hora va ¿cuántas horas les hace el trabajo? para las 10 para las 10 también yo ahorita salgo ese monte no es bueno es duro está suave está suave es la zanahoria que no me deja es como la navajuela dale está altado mira mira una gallina ciega una gallina ciega es tu no me la voy a agarrar no eso se come tíramelo a comer ah que? nena le tenés miedo a la no hombre de ahí le cargan a mano nena ay que miedo a la navaj a la navaj a la navaj a la navaj esa es la gallina le voy a echar al agua para que nade la gallina ciega ah ya es tu viola por ejemplo no eso es nada ajá pero es tu viola por el frío esa es la gallina ciega va Wilder si gallina ciega que no mira la gallina le da plaga eso también ajá vamos ay 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 aquí se cultiva de todo eh aquí si no hay cacha es decir no hay verdura ah que hay hay de todo lo que uno quiere que si? por ejemplo todo aquel rábano que aquello están sacando y tirando en la tarde usted no pasa levantando alguno para comer la cosa no aquí se mueve lo dejan tirar se quedo tirado ajá nosotros levantaron uno si si porque como no siempre preguntar no cuesta no puede por eso dejó Dios la boca dice que mas vale una pregunta tonta que un tonto que no pregunta ajá es cierto que viste para mi no me gusta yo digo pues tiene logica tiene logica ajá si bien mejor hay que pedir va si como dice es mejor pedir que roba porque es mas seguro deme el pueblo te lo vendo así regalame el pueblo así me regalan no bendigo dios mio adiós a las patojas le pitaron a las patojas le pitaron adiós bueno es que ya no saben yo te lo digo adiós porque es que andan guapas va a pasar no que opinas nena de que andas aquí miras viendo los cultivos ay que bonito lugar yo nunca había venido aquí primera vez que vengo y estas emocionada que viniste tu primera vez estoy viendo como se cosechan las verduras verdad y aquí estamos todos a mi me gustaría ver este como recogen la papa y como lo sacan de adentro si porque eso se da abajo de la tierra sabes que me gustaría a mi arrancar una zanahoria de la tierra y comérmela así y con tierra y con tierra y con tierra si verdad arrancadita que rico va porque ellos salen unas tiernitas ajá yo parezco conejito ay ya se comí una zanahoria ya me comí una yo soy fanático de eso me gusta come así crudo y se le prepara jugo también así me la comí estaba lavando y y la compré si y la compré y me la empecé a mascar se lo empalagó dices me empalagó una de la zanahoria si y eso no se come solo así si se limpia todavía ah se lava todavía ah hay que lavar con agua con agua pero si se puede comer así también si así se come si usted quiere cogerlo así está bien no pasa nada si si pero esto si es cultivo de ustedes ah si si y usted hay un manojito de esos que cuesta depende como está el precio en el mercado llega entre 5 4 y 3 no o ustedes lo venden más barato y allá lo venden más caro depende de donde lo comer oh si fue esta bueno no si yo me quedo asombrado que bastante se cultivo hasta allá hay otras personas recultivando también ahí vamos a pasar hasta abajo también hasta allá abajo o sea que aquí todo aquí eso lo cultivo si si porque desde allá de lo alto se mira para abajo ya pinta eh si esta bueno eso hoy se juega su papá o no es su papá ya se juega ya se juega ya se juega ya se juega esto es para amarrar ve que es eso es como de palma si 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 bueno vamos a ver aquí ay acá te me quedé atrapado aquí mira que grande rabo no es ahí todavía o sea que la yeloguera no la corta si se corta ah también si si esto se va recortando y se tira si se entierra ay no te vas a cortar tu mano ah 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 esto para que es para caldo si para caldo de pollo para para chingol de tomate esta bueno para llevarlo eh ah 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 y se corto ah ah y más para adelante que hay usted lo mismo hay siembra más para adelante así todo así va así si se corta es como se quita cultivar la cual es que ya nos están cosechando yo quiero ver lo que están sacando allá mira allá tienen las cebollas ya te diste cuenta vamos a ver vamos vamos a ver vamos a hacer una huerta por allá adelante vaya también bueno para jefe si es muy bueno para el caldo para el caldo sale bueno vale rico ya está soltando la nariz ya está soltando la nariz y eso es rico para eso es bueno buena la nariz y eso otra vez me lo voy a cortar porque esa se va ay la voy a enterrar pura menta vos si es que eso es bueno hasta para la nariz hasta para esos en los chicles también ajá ah si los corvix si miren abajo por ahí los lavo un poquito gracias señor gracias gracias Brian ah estoy dejando hierba de la hueva oyételo y juega mire nos regala usted va gracias jefe bueno ya nos vemos adiós gracias a ver cuando nos miramos gracias por todo nos vamos nos vamos entonces amigos vamos a continuar aquí para adelante vamos a ir a ver que tal como están allá los cultivos de cebolla porque uy mira es tan cerca del api no lo pudimos ver no lo viste cuando bajaste bien pedido echamos un rembolito allá están cosechando la cebolla mira hasta allá así la tienen pateadita ah aparente detenero porque si no vas a sacar ah se va a recuperar todavía es cebolla si es cebolla yo pensé que cebollín ah mira se dañó la que fecha o sea que cuando está así es porque se daña ah cuando está así se mira ralito no 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 es eso como ese no es pilón 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 ese como yo compré la semilla y la mejor yo compré por el majo ajá la mejor no estaba fumigada entonces la tierra entonces se fue demasiado si mira si hay casi pérdida ah si si porque mire el pedacito casi no tiene nada si y ahora como está eso bien si papá mira sabes que es lo que tienen que yo me he dado cuenta bueno que según se cortan solo lo que van a vender o sea no dejan cortado para mañana no que es verdad verdura fresca realmente si o sea que mi zanahoria que yo llevo aquí es fresca de la olla es la gana volártela ahorita vos pero no entran a vos no entran a vos es muy grande este es el repol si ah no esta es la lechuga esta es la lechuga mira miren amigos es cilantro ah no las de esas zanahoria se dice la zanahoria si es la zanahoria si es la zanahoria esta la zanahoria es una si la zanahoria esta metida abajo esta es esa es zanahoria si wey parece cilantro si parece pero es zanahoria porque la zanahoria el 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 mirá como se ve pechuga así con la lechuga como que si ellos no fueran a vender a la pura tienda vos tenis que hacer cuenta como que lo estas vendiendo para que otro lo revende como a dos quetzales entonces pongámosle osea que de tus 200 son 40 40 y 10 no son 40 unidades aquello que estaría aquí es que? zanahoria no cebolla mirá pues aquí vamos a tomar, detení aquí y vamos a tomar una foto puede ser jefe puede ser un mes y medio le falta cada cuanto tiempo se da la cebolla este? bueno tres meses a los tres meses ya tienes la cebollona? la cebolla es la cebolla ohhhh que asombroso eso es el que? el apio va también es el apio lo que esta en la pala y lo que esta en la pala eso verdecito es? también es cebolla esto que esta a este lado el verdecito eso? hierbabuena hierbabuena lo que esta a la orilla es hierbabuena como es que en la orillita cabal de donde pasa el laguita? si donde viene usted? descuinta descuinta es la primera vez que vemos esto? por donde nos sorprende? tierra al ganado? tierra al ganado? tierra al ganado? ajá aquí es la verdura va y al ganado? como las cosas va? ajá miren amigos que lindo se ve todo allá no hombre que precioso que ya me pecan llevando ajá 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 nos vemos gracias bueno amigos miren acá es como se cultiva el apio verdad que como lo que yo me doy cuenta es de que uno ya cuando lo compra se ve todo todo así ya verdad? y ahorita ya cosechando se ve más bonito si ¿qué tal gente? buenos días buen día eh ¿cada cuánto se da el apio usted disculpa? cada dos meses ¿cada dos meses se cosecha? dos meses dos meses y medio o sea que es más rápido el apio? si dos meses y medio pero está frío ah? si ¿cuánto vale un manojito de él? ahora es ocho o siete ¿pero ese gran manojo es un manojo? este si va el manojo ocho que sales si órale sí ay qué bonito si ve no hombre sí que sí está bonito aquí sí Guatemala 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 no hombre sí la verdad que sí aquí sí se cosecha todo y esto es el que le dicen el la espinaca si son los que aquí ya cosecharon imagino no está creciendo no está creciendo esta espinaca tanto que ve aquí no está tanto que ve mira todo de las zonahorias es una que ve ya por todas allá está lavando el 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 no hombre qué bonito qué precioso la verdad que Guatemala tiene lugares muy bonitos todo lindo muchachísima saca si la verdad que sí dos meses dos meses y ya está el apio wey las zonahorias dan cinco meses aquí siete o ocho un manojito tres meses cinco que ese manojo le están sacando como treinta y cinco cuarenta que sales allá porque un cuento de esos ve vale cuatro que sales bueno por allá pero qué lujo mira qué bien espeso mira si no vos y como es que la tierra no se cansa y siga produciendo ah porque le dicen agono entonces por eso le dicen tierra santa si tierra santa es cierto no hombre legalmente hoy si estoy yo me quedo asombrado boquiabierta si la verdad que si yo solo en videos había visto esto nada más donde será decías vos no antes cuando estaba en estados unidos yo si decía donde será esto porque mencionar esto salió en noticia no en como se llaman en noticia salió noticia que las verduras más grandes que existían que no sé qué y yo decía pero donde pucha me da una zanahoriona como la que yo llevo aquí y ya no la soltaste o vos no ese es mi recuerdo de que vine acá yo le traba a tener que comer los repollones mira vos ahí están lavando los repollos hasta allá mirá por ahí no podemos dar la vuelta no no llegas a otro territorio vaya entonces vos lo que más me sorprende a mí cuando me dijeron que era de Guatemala ya me quedaste hasta bruto pero si no tenía idea yo pensé que solo en China se daba todo esto si como ya antes estaba más ignorante vete ya como era te decía Molonga o pensaste que era en China yo ya soy listo vete ya ajá va pues antes que ni encuentra uno donde se daba todo esto yo ya sabía vos y la señora viene a ver ya que antes uno va a ver todo ignorante aún si ignorante porque mira si metes ahí el teléfono nosotros somos ignorantes a muchas cosas si espérate vamos a tomar enfocado así como lo has hecho siempre ahhh miren miren este es el berro ah no este es el hierbabuena miren la hierbabuena como se produce por acá por acá tenemos también el berro el apio el apio por ahí tenemos a los cultivadores todo bonito miren amigos ah no hombre este aquí la verdad que es precioso todo vámosle opale opale bueno vamos pues ya vamos a ir a ver por otro lado está resbaloso está estrechito yo no quepo amigos vamos caminando allá por afuera adiós nos vemos adiós gracias disculpen ya vamos ya vamos para afuera ya vamos para afuera este bueno ya completamos este vídeo amigos este vamos a dejar eso por acá y nos vemos hasta la próxima adiós adiós